Bien, en esta oportunidad vamos a explicar que son los ListViews, bien, por lo tanto vamos a crear un proyecto nuevo ya que en los videos anteriores hicimos solamente la explicación de como ir de una activity a otro, como en este caso dibujar algunos controles, configurarlos y en esta oportunidad vamos a trabajar con un ListViews, vamos a conocer este control y vamos a también a dividirlo en dos videos de tal manera de que en una parte hablemos como dibujarlo, bien, principalmente eso y en un segundo video vamos a explicar algunos componentes a nivel de interfase, bien, por lo tanto voy a crear en mi caso un proyecto nuevo, bien, vamos a crear un proyecto se va a llamar demo o video ListViews, bien, ahí está, siguiente, API 21 y una activity vacío, finalizamos, bien, principalmente el ListViews es un componente en el cual nosotros podemos desplegar información en una lista, bien, por ejemplo la aplicación de Gmail tiene un ListViews pero es un ListViews especial ya que tiene asociado un circulito al lado izquierdo, cierto, que representa la inicial de la persona que me envía el mail entonces aquí vamos a explicar, bien, entonces aquí vamos a explicar cómo generar un ListViews estándar, bien, y posteriormente cómo generar también un ListViews más personalizado, bien en este caso esperamos a que se ejecute nuestra aplicación, bien, nuestro proyecto vamos a cargar nuestro layout esperamos a que termine la estructura y obviamente si vamos a trabajar con botones flotantes si vamos a ver algún proceso adicional, recuerden que tenemos que hacer la misma configuración de los videos anteriores es decir, definir el Grail, definir algunos elementos, si quiero trabajar con un botón flotante también definir, se podría decir que tendríamos que definir los íconos que vamos a utilizar pueden usar el plugin explicado en el video anterior, cierto, pero en el fondo ese es el objetivo, bien en esta oportunidad el ListViews es muy simple, bien, de trabajar borramos acá, bien, y el ListViews principalmente que necesitamos, en este caso el control que se llama ListViews y lo vamos a definir como Match Parent Match Parent, o sea que abarque todo el contenido de nuestra aplicación de nuestra pantalla, y a ese ListViews le vamos a tener que dar un ID, bien y esta ID en el fondo va a ser, por ejemplo, ListViews, listViews 1 le vamos a dar esa ID por lo tanto, cuando nosotros tengamos esto, bien, el objetivo es que después vamos a tener que cargar los elementos en el ListViews, bien vamos a tener que cargar algunas propiedades, pero para eso vamos a tener que construir un modelo para poder cargar objetos en esta lista y lo que vamos a hacer en este caso adicionalmente es definir acá un compile en el módulo con .android.support dos puntos design dos puntos y la versión que en este caso vendría dado por eso que vemos esto para trabajar con el botón flotante design support android listo, sincronizamos una vez que hayamos sincronizado el proyecto y que no nos mande ningún error recuerden que el siguiente paso es poder hacerle el build, el rebuild en este caso una vez que haya terminado y una vez que le hacemos el rebuild principalmente lo que tendríamos que implementar es el botón flotante mismo que lo vamos a dejar solamente dibujado solamente la interfase de tal manera que después en el siguiente video expliquemos como poder cargar la información asociada hacemos el build el rebuild project para que se vuelva a reorganizar nuestro proyecto de tal manera que después nos reconozca en este caso el botón flotante no sé si en las versiones a futuro no sé si ese paso del rebuild habría que hacerlo o es automático en mi caso es hay que hacer el rebuild para irse a la segura en este caso de poder dibujar los botones flotantes pero si nos fijamos en el video en el enfoque del video el list view es el componente el que nosotros nos vamos a encargar de poder representar la información la información que vamos a representar va a ser una información simple vamos a ocupar el layout del propio android y después vamos a crear nuestro propio layout de tal manera de dibujar una foto o un circulito de tal manera de que podamos entender cómo cargar esa información una vez que tenemos eso entonces creamos nuestro botón flotante ponemos flooring action flow solamente y nos aparece nuestro botón que sería red content red content ahí está nuestro botón y nuestro botón debiera tener un icono bien pero lo vamos a dejar en esta oportunidad a la derecha parent right true bien y además de eso un buron cierto parent buron true bien y creamos nuestro nuestro icono en mi caso voy a crearlo con el plugin bien y voy a agregar algún icono aquí que sea un icono representativo puede ser voy a buscar alguno que sea puede ser ese mismo bien puede ser ese bien en donde elegimos el color que en mi caso me interesa que sea blanco bien y le damos un nombre cierto hice ok y ok bien si aceptamos cerramos el plugin y básicamente el botón recuerden que tiene un src y ahí está nuestro botón bien entonces ya tenemos nuestra primera parte del video que sería la interfase bien recuerden que si nosotros quisiéramos modificar esto tendríamos que ir a nuestro manifesto o lo podríamos hacer también desde nuestro activity bien eso lo vamos a ver en el siguiente video pero en este caso vamos a explicar cómo poder cargar elementos pero que necesitamos una fuente una información ciertos datos eso es lo que vamos a ver en el siguiente video bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver